... ...como en anteriores ediciones, un jurado internacional... ...compuesto por personalidades de reconocido prestigio... ...será el encargado de seleccionar los mejores trabajos recibidos... ...estableciendo tres galardones, trofeo y diploma... ...y la posibilidad de algún accessit. No habrá premios en metálico, no obstante la organización se compromete... ...gracias a la colaboración de diversas asociaciones de bandas... ...instituciones de diverso ámbito, así como de bandas profesionales... ...universitarias, militares, civiles o juveniles... ...a proyectar las carreras internacionales de los compositores... ...al estrenarse los trabajos vencedores en múltiples países. Este concurso de ámbito iberoamericano es una de las iniciativas... ...que promueve el Consello de Hortigueira... ...en su empeño por apoyar el trabajo de las bandas de música populares... ...agrupaciones de amplia tradición en el municipio. Y por último queremos hablarles de una exposición que se inauguraba ayer a las 8 de la noche... ...en Sargadelos. Se trata de la exposición de la humorista sex donde ustedes encontrarán billetas... ...y mucho humor gráfico, es por eso que la exposición se llama Humoris Causa. Nueva exposición para visitar en Sargadelos y es que la humorista gráfica sex... ...muestra su obra en la Galería Ferrolana. Sobre todo mucho humor y es que así se llama esta nueva exposición Humoris Causa... ...que desde ayer ilustra las paredes de Sargadelos... ...así que si quieren pasar un buen rato vayan a verla porque no tiene desperdicio. Las obras pertenecen a varias épocas y dan muestra de la variedad técnica... ...de las propuestas de sex que viaja desde la aparente sencillez... ...de sus viñetas diarias hasta la ilustración más compleja. En el medio un sinfín de proyectos con los que ganó casi 40 premios nacionales e internacionales... ...y multitud de exposiciones individuales y colectivas. Los derechos humanos, la censura en el arte, la discriminación de la mujer, la guerra... ...la preocupación por el medio ambiente y las tribulaciones de la vida moderna... ...protagonizan en buena parte las viñetas de María José Mosquera. ¡Suscríbete al canal! No se pierdan las citas ineludibles de esta semana en Ferroli Comarca. El sábado 6 de marzo a las 9 de la mañana tendremos los sabativos en la Biblioteca Municipal. A las 11 de la mañana espazos para afalar en Sargadelos, actividades de animación a la lectura. A la 1 comienzan los actos de celebración de la festividad de la SAP Frangelico en el Parador de Turismo. Ya por la tarde a las 7 y media en el Centro Torrente Ballester tendremos el centro infantil... ...Polgariño de Artello Teatro. A las 8, Abril Fado Atlántico en el Ateneo. También a las 8 en el Casino Mugardés se presentará la Madrina de la Rondalla de Mugardos. Y en el Pazo de la Cultura podremos disfrutar de la obra de teatro Neuras de Unfaloteatro. A las 8 y media, Fados de Carmiño también en el Jofre. El domingo 7 de marzo tendremos a las 12 de la mañana en el Teatro Torrente Ballester Polgariño de Artello Teatro. También más teatro infantil a las 6 de la tarde en el Auditorio Municipal de Narón, típico tópico de Títeres Cachirulo. A las 7 de la tarde, domingos a escena en el Centro Cívico de Caranza con Arsénico por Compasión. Y también en el Teatro Jofre Segundos Galardones 8 de marzo, entrega de premios a las mujeres. El lunes 8 de marzo a las 6 de la tarde en la Fundación Caixa Galicia, proyección de Wonderland de Michael Winterbottom. Y a las 7 y media en la Biblioteca Municipal, el Club de Lectura de Poesía bajo la dirección de Carlotti y Guillermo Ferrandez. El martes 9 de marzo tendremos a las 11 de la mañana en el Auditorio de Baldoviño, conferencia de Xacobe Fernández. A las 6 de la tarde en el local de Amas de Casa de Mugardos, Chantal, a taller de masajes para bebés. A las 7 en el Ateneo Ferrolano, proyección de Os Violentos Anos 20, de Raúl Walsh. Y a las 7 y media en Neda, en la Casa de las Palmeras, Historia de la Liberación de las Mujeres. El miércoles 10 de marzo, a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal, nueva sesión de Ahora do Conto. A las 8 y media en el Cine Duples, Bailar en la Oscuridad, de Lars von Trier. Y a las 8 y media también en el Teatro Jofre, el concurso internacional de Gaita Constantino Bellón. El jueves 11 de marzo, a las 8 y media en el Teatro Jofre, podremos ver tres de la compañía Pisando Obos. En el Pazo de la Cultura, a esa misma hora, Un Condón por Siligo, de Robert Bodegas. Y a las 10 y media, en la Capilla del Torrente, The Searles Only the Beatles, en el ciclo Novas Noites. Si les gusta el arte, tendremos exposiciones en toda la comarca. En la Galería Sargadelos, Exposición Humoris Causa, de Sex. En el Torrente Ballester, está otra vez la Osadía del Bufón, en la Sala Máximo Ramos Animalario y en la de Proyectos Oriental References. En el Carballo Calero, Exposición de Pintura, Ciencia Exaequo. Y en el Ateneo Ferrolano, Exposición de Pinturas, de Marco Zendán. En Narón, en la Biblioteca, tendremos la Muestra Gráfica y Audiovisual, Crónicas de la Represión Lingüística. En el Auditorio de Narón, Exposición de Reollo. Y en un Centro Comercial de Narón, Exposición Novos Creadores, Momentos, de Guzmán García. En el Centro de Mayores de Mugardos, tendremos la Exposición 20 Años Galicia en Foco, o Fotos y Ornalismo Galego, del Club de Prensa de Ferrol. En el Palacete Municipal de Cedeira, Exposición Interactiva, Onoso Mundo, Onoso Futuro, Anosa Opción. Y en el Mercado Bellodas Pondes, Exposición de Torneado, Contornos. Además, en Fene, tienen ustedes un concurso de tapas por distintos locales del municipio. En horario, de viernes de 7 a 10 de la noche y los sábados, domingos y festivos de 12 y media a 3 y de 7 a 10 de la noche, podrán disfrutar de estas tapas que se presentan al concurso. En Mugardos sigue abierto el plazo para presentar los carteles para la 20 ABA Feira do Polvo de Mugardos. Y en la Villa de Ponte de Eume, todavía está abierto el plazo para inscribirse en el concurso de cuentos. Bueno, hasta aquí nuestro caleidoscopio de hoy. Aquí les esperamos el viernes que viene a las 9 y media. Nosotros les dejamos con unas imágenes del concierto ayer en el Pazo de Narón de Luis Eduardo Aute. Que no, que no, que el pensamiento no puede tomar acento. Que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso. Que el pensamiento no puede tomar acento. Que el pensamiento no puede tomar acento.